Tu entrevistas no has hecho ninguna, ¿no? No ¿Tu primera entrevista? Sí ¡Hostia! Ya ves ¡Te estoy estrenando yo! ¡Hostia puta! Esto no lo sabía yo Ya ves, la primera, tío ¿Qué tal, señor Silla? Normalmente ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien Un poco nervioso, la verdad Hombre, claro, si es tu estreno, literalmente, en cuanto a entrevistas Sí, sí, sí ¿Qué tal? ¿Tienes ganitas? Muchas ganas, muchas ganas, la verdad Sobre todo de, bueno, de mostrar ese lado más personal Porque al final, hablando de culturismo, pues no te da tiempo a lo que es mostrar tu lado Cómo eres, etcétera, etcétera Y bueno, la verdad que te doy las gracias por darme esa oportunidad de poder explayarme un poquito más Claro, porque tú, ¿contenidos sobre ti? Nada Pero, por ejemplo, ¿entrenamientos? ¿Estás empezando a incorporar? Sí, de hecho, la semana pasada grabé un entrenamiento ya mío, personal Para que la gente me viese un poquito más Pero de momento no he subido nada en relación a mi persona Nada, es todo comentarios, análisis y poco más Claro, está bien combinar para también generar como ese vínculo Eso es Y mostrar un lado más personal para que la gente conecte más contigo Eso es No son solo reacciones ¿Te quieres presentar a mi público? Pues nada, soy Lamin, aunque es Sila en YouTube Me dedico pues a hacer análisis de culturismo, Mister Olimpia, etcétera, etcétera Y bueno, llevo poquito, 5 o 6 meses, aunque la verdad que he crecido bastante, creo, en estos últimos meses Y, joder, muy encantado, muy encantado por el recibimiento, por el apoyo Y que mola estar aquí en esta comunidad Claro O sea, es la hostia Y crear contenido Sí Me gusta bastante Bastante Llevas 5 o 6 meses Sí ¿Y qué crecimiento has tenido? Pues 32.000 suscriptores llevo de momento Pero han sido 5 o 6 meses a piñón Sí Con una estrategia de antemano Sin parar Frecuencia de vídeo Un vídeo diario Y dos shows de acompañamiento Sin parar Y a los shorts y todo, ¿no? Sí, a ver que sí Buscando ese crecimiento Hostia, claro, es que yo he hecho cuentas Yo en mi primer año gané mil seguidores Hostia Pero claro, yo me lo tomaba rollo Subía cuando me apetecía Yo era militar por aquel entonces No tenía ninguna estrategia Nos hacía directos Que al final el directo te permite subir mucho de resumida Eso es Era vídeo de YouTube clásico, ¿sabes? Claro Y mil seguidores el primer año Sí, sí, sí También hay que decir Que mil seguidores antes Es diferente a mil seguidores ahora Sí, cierto Antes era Eso es verdad Es como la infracción con el dinero Claro Es que antes el dinero comprabas más Con lo que ahora no compras nada, ¿no? Sí, sí, sí Es la equivalencia A mí los primeros mil me costaron un mes, por ejemplo Claro El primer mes ya estaba en dos mil Al segundo creo que cuatro mil Claro Pero siempre empezaste con Twitch y YouTube No, la verdad que no Yo empecé con vídeos en RAW O sea, me ponía la cámara En casa Y me ponía a analizar culturistas Luego ya vi que Twitch tenía algo de tirón Y empecé pues a hacer directos Para comentar un poco entre todos Pero la mayoría de mi contenido es a cámara Hablando yo Y poniendo imágenes por encima De dónde te nace esa pasión por el culturismo Pues mira, por Jorge Tabet ¡Hostia! Joan Pradens y Jordi Benyure ¡Hostia puta! Ya ves Entonces relativamente poco, ¿no? Desde hace poco Sí, desde hace poco Entonces cuando yo les veía en Valencia Pues hacer esos pesos muertos Hacer locuras Incluso ese documental tan famoso Que sacó Joan Pradens De Obsessive Pues en esa época Que no sé si fue 2018, 19 O algo así Un poquito antes Por ahí Por ahí básicamente Me empezó a molar muchísimo De hecho cuando iba a la universidad Siempre que llegaba de clase En vídeo Y claro Ya en estos últimos años Cuando se popularizó tanto Hablaba muchísimo del tema con mis colegas Me decían Tío, te mola esto Comparte tu conocimiento, ¿sabes? Y mira Ya unos años más tarde me metí Tú cuando veías Tienes a estos referentes Querías ser uno más Sí Quieres ser como ellos Eso es Sí, sí, sí Es que bueno Es que es curioso Porque cuando preguntas Normalmente la gente Los referentes que tiene Pues suelen ser Pues el choache Suelen ser culturistas Ya consagrados En tarima, ¿no? En tu caso han sido como Como youtubers Barra culturetas Sí, marca de la casa Hostia, ¿pero qué edad tienes tú? Porque entonces 25 ¿25? Hostia ¿Qué edad me echabas? Te echaba menos, tío Sí, ¿o qué? Sí, sí Lo hice mucho, ¿eh? Pues tienes como carica de bebé, tío Ya, tío Sí, sí Además queda gracioso Porque eres muy ancho Muy grandote Y con la carica así como de niño Ahora estoy un poco descuidado Que me he dejado aquí los pedillos Pero vamos Sí, sí Cuando estás bien rasurado Sí, sí Parezco que tenga, vamos Más cara de bebé Sí, sí Vamos a hablar un poco De los canales de reacciones Porque han proliferado Recientemente bastante, ¿no? Sí Ya ha habido un poco de marejada Ha habido gente Yo he sido también un poco de Yo os he tirado ¿No te has visto que yo os he tirado? Sí, sí, sí Yo he sido en plan de Pero bueno, ya sabes Como es mi forma de Claro, sí me hizo gracia Deje, mira, ya está Pero sí, es mi forma de hacer los vídeos Rollo, exagerar todo No hay nada personal No, pero además Que a mí me encanta magnificar Rollo, que luego te pones a echar cuentas Y dices En verdad no sois tantos Porque no sois tantos Y claro Nos veías hablar y decías Pero parece que hay 20 Literal Pero sí que es verdad Que no sois tantos Pero claro Como subís con tanta frecuencia Sí Da la sensación de que Joder, te metías en Inicio de YouTube Y decías Joder, me salía esto Me salía el otro Vale ya, vale ya Te lo juro, ¿eh? Decía A ver si me recomienda otra cosa a YouTube Porque era todo el rato ¿Sabes? Reacciones Sí, sí, sí ¿Sois el relevo generacional? Pues ¿Cómo os sentís vosotros? A ver La verdad que Hablando entre Joelus Hulk y Miguel Que hemos hecho muy buena piña Sí De hecho hacemos directos Todos los viernes Sí que nos sentimos Con bastante fuerza De ser Tanto el futuro Como el presente Además de que Bueno Cada uno tiene su Su personalidad Su forma de hacerlo Y Bueno Pues también queremos Aunar un poco Lo que es la comunidad Y lo estamos notando Porque al final Entre uno que tiene 30 El otro tiene 15 Y el otro no sé qué Pues hacemos unos directos Muy potentes Y la gente Cada vez estamos ahí Haciendo piña Y que bueno Pues sí que nos sentimos Como ese futuro Que puede traer algo De aire fresco A lo que es la comunidad Y que obviamente No estamos aquí Para quitar el pastel A nadie Aquí caemos todos Ya Y joder No venimos a hacer daño A nadie ¿Sabes? ¿Habéis notado quizás Entre algún veterano Que sienta Esa sensación De me vienen a robar Mi parte de pastel? Sí Sí ¿Habéis sentido eso? A ver No sé si decir nombres ¿Por mí lo habéis sentido? Puedes decirlo No, no La verdad que no Pero Cuando te os tirabas Ese tipo de beef Igual lo sentía A ver Sí que dices En un momento dije Joder Ya nos están atacando Pero claro Yo por ejemplo Cuando critico a una persona No me lo tomo a lo personal Porque lo que pasa en internet Yo trato de nunca Trasladarlo a la vida real ¿Sabes? Entonces Yo opino más Lo mismo de ti Tú cuando criticas a una persona O sacas X vídeo Yo sé que no hay inquina personal ¿Sabes? Es todo entretenimiento Entonces Yo no noto Eso de ti Porque además Llevo mucho tiempo viéndote Y sé que eres capaz De diferenciar Lo que es El crear contenido De tu vida privada Y se nota Cuando hablas ¿Vale? Y además También hay gente De tu alrededor Que me ha dicho Es que Asier Es una persona Totalmente diferente De lo que muestran redes Y se ve O sea Se ve que eres una persona Pues eso Con mucha cercanía Y eres muy diferente De lo que se ve Entonces Yo de eso De ti no lo he notado Pero Por ejemplo No sé si esto es VIP Porque la gente luego tal Pero de Valdivia Lo he notado Yo de Valdivia Sí que por ejemplo Cuando surgió Todo el tema De los strikes Él sí que venía diciendo Que había una ola De streamers Que estaban empezando A faltar el respeto Que si no sé qué Y ni siquiera nos mencionaba Pero sé que él Es consciente De quienes somos Porque lo que has dicho tú Estamos constantemente Subiendo contenido Aparte que no somos tantos No somos tantos En la comunidad feminina Nos conocemos todos Eso es Tengas más repercusión O menos Claro Nos conocemos Claro Igual te dio la sensación De que Víctor Se limpió un poco las manos Eso es Se limpió las manos Se dejó un poco vendidos Claro Es como a ver Que tampoco estamos haciendo Nada malo No estamos faltando Respeto a nadie Y que a ver Que tampoco Esto es algo nuevo Al final Youtube está ahí Y todo el mundo Tiene la capacidad De crear vídeos Tú no tienes más derecho Que nadie Porque lleves más tiempo Que nosotros ¿Sabes? Y me dio la sensación esa ¿No? De estoy yo Y vosotros que estáis empezando La estáis liando No O sea Todos formamos parte Del mismo gremio Unos tengan más visitas O menos Pero somos la misma mierda Hablando con Con perdón ¿Sabes? Claro Es que se montó una buena Porque sí que verá Que se lió Luego con la lluvia de Strax Claro Que luego hablaremos de eso Porque quizás Antonio Más más fue un poco Vamos a decir Es el que más contenido creaba Alrededor de Pero quizás fue el que le metió Una marcha más A esa intensidad Y quizás ese fue el detonante Y a lo mejor Os salpicó a todos Es como que flotó Y os salpicó a todos Es que al final Antonio Aunque él creo que no Es consciente a veces Tiene mucho poder ¿Sabes? Es tan humilde Viene de un sitio No sé decirlo Cómo llamarlo Pero es un tío Que viene de la mierda Ha trabajado mucho Le ha pasado puta Se ha quedado casi sin pasta Es un tío muy humilde Y esa humildad La sigue llevando consigo mismo Y a veces que Ciertos actos No es muy consciente De lo que hace ¿Sabes? Entonces pues eso A lo mejor Es posible que se le ha llegado de manos El tema de tratar Pues la naturalidad De Andoni Porque tiene muchos Miles y miles De seguidores Y que al final Tampoco me gustó El tema de Como que Decía que no podía Controlar Lo que hacían sus fans Pues lo siento Es que no lo puedes controlar ¿Sabes? Tú puedes hacer las cosas buenas O ir contra buena intención Pero tampoco eres Puedes ser responsable De lo que haga tu Tu comunidad ¿Sabes? Ese punto es interesante Porque tú no eres responsable De lo que hace tu comunidad Pero sí que es verdad Que tú alimentas un poco Tu comunidad También ¿Sabes? También Porque al final también Tu comunidad representa un poco También el tipo de contenido Que tú haces Ya Y luego en función del contenido De cómo lo gestiones Es como Darles gasolina Ya ¿Sabes? Es que es muy complicado Es muy complicado Pero bueno Es Al final ha pasado Ha pasado Todos hemos aprendido Aunque yo no creo Que haya hecho nada malo Sinceramente Yo he hecho lo de siempre Sí que es verdad Que les dediqué a lo mejor Tres o cuatro vídeos Sí Yo recuerdo un título De Andoni Y sea un hombre ¿No? Sí Porque ahí fue cuando se lió Ya ves Ahí fue cuando se lió Y me tocaron las narices Porque dije Tío No estoy haciendo nada Tengo Casi doscientos vídeos Subidos de culturismo Analizando a culturistas Que ni mucha gente De España conoce Y ya me metéis En el saco De que si soy un reaccionador De que si soy Un carroñero Que vea por visitas No tío Nunca me ha interesado Lo que pasa Que en los directos Mi gente me lo pide Me lo pongo Y sale lo que sale ¿Tú crees que Ha sido un punto De inflexión Lo de la lluvia De strikes A la hora de Habéis puesto Como un poco El pie En el freno No La verdad que no Yo no Sinceramente no he cambiado Mi forma de ser Sigo siendo igual Igual de transparente Porque No faltó respeto Si te faltara respeto Pues entendería que Me dieses un toque de atención ¿Sabes? Pero no La verdad que no he rebajado El pistón como tal Pero sí que se nos han quitado Las ganas ¿Sabes? De hacer contenido Alrededor de estas personas Tanto de Pradels Como de Andoni Porque Nos ha afectado A nivel monetario La gente se piensa que Uno hace vídeos Por amor al arte Sí, obviamente Pero si tú tienes Esa proyección De querer vivir de ello Tienes que Al final comer ¿No? Y nosotros Pues nos hemos visto Bastante perjudicados En ese sitio O sea En esa faceta Y sobre todo Que en estos últimos meses Joder Ha bajado muchísimo La monetización Sí Y luego pues De cara a pagar tus cosas Pues jode De todas formas Yo estoy notando una bajada Que al final De visitas Pero en general En toda la comunidad Tío Ya En general Hasta los más grandes Noto que tienen Más visitas Parece que nos vamos A la puta Pero lo que es la comunidad En sí ¿Sabes? Ya Empatizando un poco Con Valdivia Es posible Es posible que él Se haya sentido Un poco Como que Le copiabais Pues Puede ser Que se haya sentido Así Pero Es que al final Tampoco él está haciendo Nada que sea nuevo Claro No ha inventado nada Está haciendo Un tipo de vídeos Que también hacen Miles de personas Alrededor del mundo Sí que es verdad Que él es el más grande Pero No has inventado La rueda Tío ¿Sabes? Es como si Yo abro una panadería Aquí que es la más exitosa Durante 10 años Y llega Pepito Y abre otra Y Juan otra O sea No has inventado Nada nuevo Lo que pasa es que luego Pues el pescado Se va repartiendo Entre todos ¿Sabes? Porque para vosotros Él ha sido inspiración Sí Joder Claramente Llevo viéndole No sé Muchos años Igual que a ti ¿Sabes? Entonces Que no se lo tomen como ataque Porque nosotros Le tenemos como referentes O sea Todos les tenemos como un referente Tenemos muy buenas palabras de él Pero Joder Sí que joder Que cuando tú empiezas ahí Pues Te empiezan a tirar un poco de mierda Pues como A lo mejor tu referente No es tan referente Como tú te pensabas ¿Sabes? Ya Entonces pues bueno Con Antonio Masmas ¿Sentisteis que él se limpió las manos? ¿O se juntó a vosotros En esta lluvia de strays? No No creo que se haya limpiado las manos Porque ya hicimos un directo con él Fue muy majo Yo de hecho suelo estar en contacto con él De vez en cuando Pero sí que opino una cosa ¿Sabes? Opino que tiene que tener un poquito más de cuidado Con lo que dice Para luego no pillarse los dedos Porque yo hubiese dicho O sea Yo hubiese dicho lo mismo que ha hecho él Si veo que me van a tirar el canal Pues tío Al final él come de eso ¿No? Pues retira todos los vídeos y punto Tampoco estoy a favor de la gente que le dice Es que te has bajado los pantalones No tío Tiene que ser un tío listo Y lo has ido Pero Sabiendo que este tipo de cosas te pueden pasar en el futuro Sé más cauto con lo que vas diciendo en el día a día Para que luego no te comas tus propias palabras Y te hagan no sé cuántos tics Sé perfectamente a lo que te refieres Sabes Y que eres retratado Te refieres a que justo antes Le increpaba a Joan De a mí no se me caen los anillos Claro Si tengo que volver a trabajar Porque yo vengo de la calle Vengo a trabajar Y luego Pues sí que se le caen los anillos Porque recogió el cable Pero que no pasa nada No claro Lo que dice esto está muy bien Porque yo el punto de recoger el cable Para no perder tu trabajo Lo entiendo Es entendible Pero donde cava su propia tumba Es en la frase anterior Claro La de a mí no se me caen los anillos Si se te caen los anillos La gente aprovecha esos clips Sabes Y hacen sangre con ellos Es que en YouTube y en Internet Se escribe con tinta tío Claro No se escribe con lápiz Eso es No se puede borrar Siempre va a haber alguien que se acuerde De lo que dijiste en 1997 Ya ves Increíble Si es que yo ya me estoy encontrando Vídeos de John MH por ejemplo Que ha borrado Y que lo está resubiendo gente Poniendo Vídeo borrado de John MH El día 26 Que dices Madre mía La gente está loca tío Y acaba de empezar O sea No me quiero imaginar tú Valdivia o el resto ¿Sabes? Yo ni miro Mejor no Es que mejor no miras Yo ni miro Yo no pongo en el buscador Nunca pico Porque me da miedo Yo me he visto tíos Están en foros Por ahí Madre mía Hostia puta Aparecen en cada sitio Por ahí Habéis Claro Vosotros Tú por ejemplo Hablas de culturismo Sí Tú has sentido quizás También como Cierta reticencia De los culturistas De los culturitas Joder Es que sabes ¿Qué pasa? Como a veces digo Culturetas Y otra vez te digo Culturistas Hago el híbrido De los culturistas Más veteranos En el sentido de Bueno Este que habla de culturismo Si tú por ejemplo No has competido ¿No? No ¿Tú sientes esa reticencia De los más veteranos? A ver Pues no lo sé La verdad No he tenido la oportunidad De hablar con muchos de ellos No he tenido la oportunidad Pero creo que no Porque Hulk Está empezando a hacer Bastantes podcasts Con diferentes culturistas Estuvo con Ángel Calderón Con Estepa Sí, pero Hulk En concreto Creo que hizo un vídeo Donde se daba por aludido De unas palabras Sí No me he enterado ¿No te has enterado? No, no, no Hace tiempo Creo que se daba por aludido Ya ves De que habían dicho algo No sé si fue Don Carrasco Se daba por aludido Es como que dijeron Ahora venimos los profesionales Los que sabemos Ya Fue un comentario así Y se dio por aludido Pues puede ser Puede ser Me suena esa movida Ahora que lo dices Me suena ¿Te suena? Puede ser Porque a ver Entiendo Que al final Ellos son culturistas Y están a pie de cañón ¿No? Son los que se dejan La pie Con las dietas Y tal Y que luego Vengan chavales De su casa A comentar cuatro cosas Pues te puede joder Un poco en ese sentido Que lo entiendo Pero Que es que tampoco Como digo No hacemos nada malo Estamos tratando De expandir un poco Más lo que es La marca del culturismo Ya Nos encanta Yo de hecho También tengo pensado Competir En los próximos meses Entonces que no somos Gente random Que nos metamos A hablar de esto Porque sí O sea al final También hay que pensar Que el culturismo Es muy nicho Te tiene que gustar Una barbaridad Para ponerte A comentar de esto Ya ¿Sabes? Entonces que lo hacemos Siempre con la intención De que esto siga creciendo Y tal Lo que pasa Es que no les mola Que tú llegues Y digas Es que tiene este Este músculo mal O lo tiene desbalanceado O tiene tal Que no es nada personal Esa es la cuestión Que lo que yo noto En España Es que no se te puede criticar Si tienes algo mal Que no me estoy metiendo Con tu persona Que es el físico Que eres culturista Estás expuesto a eso Tú te subes en la tarima Para que te juzguen No para que te aplaudan Y ya está Claro Habéis comprobado Que hay muchos Que tienen la piel muy fina Muy fina Muy fina Muy fina ¿Sabes? Y es lo que a mí me ha reventado Por ejemplo De Andoni Por eso El vídeo ese Que también se viralizó Yo lo que dije Fue que Hay ciertas cosas Que como culturista No me cuadran Como persona Ya es otra cosa ¿Vale? Pero como culturista No me cuadra O Joan Pradels Hago Bueno Tanto yo como Hulk Y compañía Hacemos vídeos Criticando su físico Destacando siempre Lo bueno y lo malo Pero la gente ya sabes Con qué es lo que se queda Con lo malo Y luego esos vídeos Se comparten Y parece que estemos Todo el rato Metiendo mierda Pero Los 20 minutos de vídeo Hablando de lo bueno ¿Qué? ¿Eso dónde queda? Con Andoni Es con el que más Riñas te ha ido ¿No? Sí Sí Nada que sí ¿No ha terminado eso En buen puerto? No Nada que no ¿Te comiste los stays y todo? Sí Aunque él me los quitó Me los quitó Que me sorprendió Fue cuando le dediqué el vídeo De ser un hombre Pues al día siguiente Me lo quito Hostia Y Pradels Me lo sigue manteniendo De hecho a día de hoy Lo sigo teniendo Hostia Y hasta dentro de dos meses No se me quita Y el canal está un poco Ahí ¿Tú has notado Que tu canal se ha quedado herido? Sí En cuanto a Quizás visibilidad Mucho Se nota ¿No? Los extra Bastante Tener una media Yo que sé 10, 15 mil Incluso a veces 20 mil repros O sea que te baje a Dos mil Cuatro mil Se nota mucho ¿Has señalado que te gustaría competir? Sí ¿Dónde? Pues de momento Bueno de momento O sea creo que va a ser culturismo natural No tengo pensado Irme a lo natural Sobre todo por salud Y me gustaría salir en mens Estoy ahora preparándome Llevo como Tres meses en preparación Pero tú de pierna vas bien Claro La cuestión es el problema Que tengo en la rodilla derecha Que a la hora de entrenar Duro Pues no sé si voy a poder sacar El máximo potencial Sí que voy un poco sobrado La gente me lo dice Me dice Tienes muy buenas piernas Para no entrenar Te gusta vestir ancho Sí Te gusta entrenar también Con oversize Ya ves Se intuye Que estás grandote Pero claro No llevas ropa apretada Y bueno pues saldremos en mens A ver que tal va Si de repente En los próximos meses La cosa va mejor Pues me planteo salir en Classic Pero esa es la intención No tengo fecha Porque tengo que ver también Como se va Como va reaccionando el físico Pero si todo va bien Saldremos sin duda Te nace Competir Sí No es consecuencia de No es un Porque no te ha parecido O no te ha dado la sensación De que hay gente Como que ha buscado Competir por moda Quizás En el fitness O sea La gente que realmente Ya va Con la intención esta De tratar De ganar seguidores Monetizar y tal Es gente que no le gusta ¿Sabes? Y eso Y se nota Claro Y eso caduca Y es que es gente Que hace así Y bajan rápido Tú no puedes estar eternamente Haciendo un contenido Que no te gusta Eso es Se nota Puedes fingir una temporada Por dinero Pero acabarías Aborreciéndolo por completo Es que ¿Cuántos influencers Has visto tú En lo que llevas en YouTube? Que empezaron Vamos De una forma explosiva Y a día de hoy ¿Qué son? Y la cantidad de gente Que lo intenta Y no lo consigue Y no lo consigue Es increíble Es increíble La gente Yo creo que no es consciente De lo chungo que es A veces Destaca en redes sociales Eso es Las redes han Distorsionado todo Sí Al final Joder Tú te quedas con los ejemplos De la gente que le ha ido bien Claro Pero no ves la gente Que se ha quedado en el camino Es que el éxito Es muy difícil De medir O sea La gente Está llegando a un punto En el que no sabe Lo difícil Que es en sí La vida ¿Sabes? Porque Ahora mismo Las redes Dan esa 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 sensación De que a todo el mundo Le va bien De que tal Y la realidad No es así En las redes La gente expone Lo que mejor tiene La gente sesga mucho Su propia Sesga muchísimo Tú sales a la calle Y ves la La de miles de diferencias Que hay entre diferentes personas Las redes sociales No son la realidad ¿Sabes? Y yo pues En ese sentido Tengo la suerte De tener los pies en la tierra Porque mis padres Me han curtido muy bien Desde pequeño Me han dejado las cosas Muy claras Y he visto de todo Entonces yo tengo claro Que esto de YouTube Es una cosa que Que sí Que me va bien Pero Joder Es también Algo Anecdótico ¿Sabes? Porque cuantos chavales También están haciendo Lo mismo que yo Y no les va bien Y esa es la realidad Y también antes Había intentado muchas cosas Y tampoco me había ido bien Entonces Con la vida en general Más de lo mismo Yo sé que ahora mismo Compitiendo Seguramente No sea el mejor ¿Sabes? Yo no estoy pensando En sacarme La tarjeta pro Y subir una foto Y decir la pro No, lo hago porque me gusta Y sé que es una cosa A largo plazo Y en el momento en el que yo vea Que no me va bien Lo dejo Que también seas otra Sabes colgar las botas ¿Sabes? También es cierto Yo a veces he pensado Si no existían las redes sociales ¿Cuánta gente competiría? Pues cero Muy poca Muy poca Al final tío Nos damos cuenta Que el ser humano Es muy social En el sentido de que La aprobación social La tenemos Como inscrita En el estado Sí Sí, sí, sí Como la gente que dice Yo me arreglo por mí misma O por mí mismo Mentira Si le dijeras No va a haber nadie en la calle No lo harían ¿Cómo saldría? No lo harían Claro Entonces te arreglas por ti misma O por ti mismo Eso es Eso es Es que es complicado Hacemos todo de cara Pues al aplauso fácil ¿Sabes? O sea La mayoría de fotos Que sube la gente No las subiría Si no hubiese gente detrás Viéndolas Yo creo que hay gente Que no haría planes Si no fuera Porque lo van a enseñar A mí es que eso me revienta Tío Si vas a salir Disfrútalo Pero es que ellos disfrutan De presumir De lo que están haciendo Más que de lo que están haciendo Eso es Es que es muy triste Es muy tóxico Es una mierda Yo creo que estamos Es la generación De las redes sociales Sí, sí, sí Yo de vez en cuando Me desinstalo Instagram O me dejo hasta el móvil En casa Tío Haces bien Pero percibes la realidad De una manera diferente Tío Es como que En serio Conectas más Si Si has quedado con alguien Prestas más atención Porque no tienes ningún tipo De distracción Y se nota un montón Tío Sí Es que Yo de hecho Con la movida que hubo Yo obviamente Encendía stream Me calentaba y tal Pero cerraba stream Y me iba tranquilo Para la cama O sea ¿No te crees que Toda esta movida Que está pasando en redes Cuando sales a la puerta De gente insultándote? Es que no existe Es como un mundo paralelo Virtual Que no El hate no existe No existe A mí cuántas personas Me están llamando negro Todos los días Que es que te puedo enseñar El móvil O sea Y es que salgo de la puerta Y no hay nadie Pero negro Sí Intentando que sea despectivo Claro En plan Mira Como si a mí me dicen Blanco En plan Literal Me dicen Mono Gorila Recoge plátanos De todo Vale Eso sí se entiende despectivo Sí Pero negro Ya Digo Joder Pensaba que me había olvidado De que era negro ¿Sabes? Es que Para que veas Pero Bueno A mí me pasa eso con Calvo Que es como Gracias No me había dado cuenta Es que es eso ¿Sabes? Me veo todos los días En el espejo Llevo no sé cuántos años sin pelo Hostia Si no me llegas a avisar Pero es que luego sales a la calle ¿Quién te dice eso? Nadie Nadie Entonces Lo mismo digo con todos estos chavales Con Andoni Con Pradell Que ya estamos viendo Que es gente que Tiene la piel muy fina Bro Agradece la vida Con todo lo que tienes Que eres un Vamos Un bendecido de la vida Sí Pero yo me he dado cuenta Tío Que el ser humano Da igual la situación Por muy buena que sea Que siempre va a tener Sí Problemas Tío Siempre 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 Tengas el dinero que tengas Tengas el éxito que tengas Si hasta le pasó a Cristiano Ronaldo Que estaba triste en el Madrid Ya Que tuvo una temporada Que no se sentía valorado Es complicado Creo que No creo que tampoco Según lo que voy a decir ¿Vale? No creo que todo el mundo Tenga que llegar a ese extremo Pero realmente Comienzas a valorar las cosas Cuando lo has perdido todo Cierto Yo perdí todo Y por eso Ahora mismo Me da igual todo ¿Sabes? Cuando señalas que perdiste todo Eso te lo vi en un vídeo tuyo Sí Creo que aquel de Andoni ¿Puede ser? Sí, eso es Me quedé fuera de casa Por problemas familiares No tenía ni dónde dormir Y estuve meses sin casa Yendo de una casa a otra De amigos o así De amigos Y sobreviviendo como podía ¿Sabes? Y en ese momento Cuando lo pierdes todo Pierdes también el miedo Eso es Yo creo que pierdes el miedo Tío Porque es como Bueno Ya que claro Claro ¿Qué te puede venir que sea peor que eso? Que tampoco digo que esta gente Tenga que llegar a esos límites Yo sí puedo evitar que la gente Pase por lo que pase yo Lo hago por supuesto Pero Dices Bro Te tiene que pasar esto Para que espaviles O dejes de llorar por todo ¿Sabes? ¿Cuánto duro esa situación, tío? Pues La pandemia Hasta 2022 O así Finales Que me fui a A Barcelona O sea Dos años y medio En Viro Dos años y medio De casa en casa Trabajando de forma precaria Estudiando también Claro Y tenías veintipocos Sí Sí, sí Veintidós Veintitrés Se solucionó Sí, se solucionó Gracias a Dios Pues mira Ahora estoy con mi pareja Independizado Concurro Y aquí dedicándome A esto de YouTube ¿Sabes? De aquí en tu primera entrevista Me cago en la puta Ya, sí Sí, sí, sí Vale Otra pregunta que te quiero hacer Es sobre el contenido este De reacciones Ajá Que antes hemos hablado Que en verdad no sois tantos Pero hay mucho contenido Sí Y da la sensación de que Es quizás muy repetitivo Ya Sí La pregunta es ¿Es demasiado clónico? Puede ser repetitivo Yo entiendo Que la gente diga Joder Es que hay demasiados Que es lo que dices No somos muchos Lo que pasa Que sí que hay un volumen brutal O sea Estamos diciendo Que subimos una media De siete Nueve vídeos semanales Es una locura Entonces Vamos a decir que sois cuatro ¿No? Somos cuatro ahora mismo Los que estamos ahí A pie de cañón Subiendo vídeo diario Entonces sí que puede dar Esa sensación De copiar O de que seamos muy pesados Yo por ejemplo No opino que sea así Porque trato de Traer variedad Además A lo más de noticias Que de reacciones Y También procuro Traer contenido fresco Es decir Hacer una biografía De un culturista Hacer Más comparaciones Sí que meto Alguna que otra Reacción y tal Pero trato de No siempre hace lo mismo ¿Sabes? Por ejemplo Vosotros reaccionáis A entrenamientos Sí De otras personas Y ese contenido Os funciona muy bien Nunca os habéis planteado En Grabar un entreno Vuestro Subirlo Y reaccionar A vuestro propio entreno También Quiero decir Lo puedes subir en oculto Claro Y te reaccionas tú mismo Y te criticas Ya Ten huevos A ver Yo lo haría Te despellijas ahí De me cago en la puta Yo lo haría encantado Pero claro ¿No crees que puede funcionar? No lo sé No sé si la gente Es que nadie lo hace Yo lo veo y digo yo A ver Si lo que funciona Son las reacciones A los entrenos Ya Pues contenido propio Una reacción A tu propio entreno Ya Buscas el bug ahí Claro Pero es que Estás también muy condicionado Porque te estás reaccionando a ti Y tu subconsciente Te puede jugar un poco ahí ¿Sabes? Sí Vas a barrer para casa Claro Pues no Pero bueno Pero bueno Sí Podría Podría darse La verdad Podría darse Pero ya no solo Desde un punto de vista crítico Sino simplemente explicarle a la gente Pues mira Pongo este ejercicio primero Porque buscando prefatiga Pongo esto Hago esto Por todo Claro Explicar un poco El por qué hacer las cosas Sí Podría que era muy didáctico Interesante Por soltar ideas Sí Pues mira Pues sí La verdad que sí Por soltar ideas No es mala Vamos a hablar un poquito ahora De la guerra de strikes Vale Que os habéis hecho llamar Los strike fighters ¿No? Ya veis Haciendo un poco alusión a Street fighter Strike fighters Exacto Que sois los cuatro ¿Os cayó strikes a los cuatro? Eh... Sí Sí A Yuelus también le cayó strikes A Yuelus también le cayó más tarde ¿Más tarde? Sí Ya pensaba que había librado ¿No? Ya estaba en plan de Sí, estaba ya el chaval Y nada Le cayó al final Sí, sí Yo libré Sí, sí Yo libré Así que sí A los cuatro Aunque a Yuelus creo que no le cayó Justamente en esa época Sino creo que meses antes Entonces como que al final Todos nos vimos afectados Por las mismas personas Hostia, pero fíjate que a Yuelus Yo le veo como Es el más periodista Sí, es el que más Es como periodista Riguroso No se mete con nadie Pero es clásico Es un periodista clásico Y pilla Y pilla Y pilla Y además le tiene bloqueado Todo el mundo Que es lo que no me explico Yo no me lo creía Porque era en plan Yo he sido un hijo de puta Durante años Y me han bloqueado gente Pero relativamente poca Y digo Miguel, que es un periodista Y le tiene bloqueado Toda la comunidad Es un amor de persona Y además Es muy profesional Lo que pasa que No sé por qué Los culturistas Hacen What and Cabos Pensando en que A la persona que entrevista Él también piensa lo mismo Y no es así, tío Él al final Hacen unas preguntas Y la gente suelta Lo que suelta Ya ¿Sabes? ¿Tú cuántos strikes Recibiste en total? Dos Uno de Andoni Y otro de Pradence Hostia, te quedaste al límite ¿No? Sí, a uno Y creo que Hubiese sido Maza De no sé Por mi pareja Que me dijo Quita el vídeo Maza hubiese ido A por mí seguro Maza también se unió A esa Claro, pareció Como un comando organizado ¿No? Estaba organizado, tío ¿Tú crees que entre ellos Hablaron? Y me pareció De lo más ruin que hay Porque una cosa es que tú Metas un strike Y luego a los tres meses Te caiga otro Ahí es como Vale, te la estás jugando Ya Pero no puedes ir A sangre fría Y en cuestión de 24 horas Matar un canal Es muy triste, tío Yo creo que lo que quisieron Es dar un buen susto Pero claro Un susto muy tocho Les fue al revés Les salió mal la jugada Porque los siguientes días La cantidad de seguidores nuestros Que fueron a sus perfiles A acribillarles Que yo no justifico Que se haga eso No me gusta De hecho Yo en el directo decía No quiero que hagáis nada Dejarles en paz Pero no puedes hacer nada Y al día siguiente Todos los vídeos Insultos Dislikes ¿Sabes? Entonces Pues eso A mí me pareció Muy muy feo Creo que ese fin Que buscaban ellos Pues no creo que fuese el mejor Porque al final El odio genera odio ¿Sabes? Y ahora todas nuestras comunidades Les tienen tirria A estos chavales Creo que lo podrían haber hecho De otra forma Hablando O yo que sé Subiendo un vídeo Diciendo pues que Se parasen las cosas Pero yo repito Yo voy a seguir Haciendo lo que hago No siento que haya hecho daño A nadie Y si tengo que comentar Algo de Prades o de Antonio Lo seguiré haciendo Yo creo que como Como en muchos casos En la vida Pagasteis justos Por pecadores Porque no creo que todos Lo hicierais de la misma manera No, no, no Y pues eso Os salpico a todos Lo que pasa Que somos Lo que tú dices La gente que aparece siempre En el feed de YouTube ¿Sabes? Y parece que seamos Los que siempre meten mierda Yo he visto canales Con mis suscriptores Que dicen unas barbaridades Que dicen bro Cortate un poco ¿Sabes? A más pequeño eres Más loco Más Sí, sí, sí Yo El único fallo que tuve Fue con Kim Angel Que de hecho Hablé con él Y le pedí perdón Fue la única vez Que me extralimité Que fue cuando le llamé Estafador Y creo que ahí Esas palabras Podía haberme las ahorrado ¿Sabes? Hombre, te las jugaste Exacto Porque llamar estafador Alguien que lo está estafando Es una injuria Y al final solo tienes una versión Y ahí estaba recién comenzando Y no sabía del potencial Que tenía yo como canal Y claro Van pasando los meses Y ese vídeo Que tenía 200 repros De repente tiene Medio millón ¿Medio millón? Claro Y dices Hostia ¿Medio millón? Claro ¿Un vídeo? Sí Y dices Hostia puta Entonces ya Se masificó Kim Angel vio el vídeo Y dije Vale Creo que no has calculado Muy bien tus palabras Y no has sido consciente La repercusión que puedes tener Y ya lo borré ¿Pero de qué le acusabas de estafa? Por no haber pagado Supuestamente al filmer Que debería haber pagado ¿Sabes? Eso no es un estafador Ya ¿Sabes? Es un simpa Ya Estafador es otra cosa Entonces Estafador sí que me parece Una palabra muy grave ¿Sabes? Es que en las redes Estafador se utiliza A la ligera Ya Rollo Saca a alguien un producto Lo pone caro Al parecer De Pepito Y le llama estafador Y es como No wey Esto es un producto Este es el precio Te parece caro Pues no lo compres Pero estafar Estafar es bastante Más complejo Más complejo ¿Sabes? Entonces ahí Yo Se me fue Y se lo dije Dije Quim te pide perdón Y me dijo Sí, sí O sea Yo encantado De que haya sido un hombre Y además me hayas dicho esto Y dice mucho de ti ¿Sabes? Y yo como digo Yo si me equivoco No tengo problema En decir perdón Y ya está ¿Sabes? Entonces en ese momento Sí que me pasé Pero generalmente No No suelo decir nada raro Antes de la lluvia de strikes ¿No hubo un aviso previo Por parte de Andoni Padells? Me bloquearon Los dos Uf Ahí igual te olías algo ¿No? Me olía algo Pero no pensaba Que fuesen a ponerme un strike Pero Claro Te bloquean por una opinión Que es lo que me flipa ¿Sabes? Y luego pues ya Pues eso Que es gente Que no solo me ha bloqueado a mí Han bloqueado a todos Nos tienen bloqueado los cuatro Entonces dices ¿Sabes? Es que a mí no me tienen bloqueado? Es que a mí no me tienen bloqueado Es que es increíble A ver Es que es increíble Es que no les interesa Así es O sea Al final Llevas mucho Tienes un público muy grande Llevas muchísimo tráfico Y si la que está recién comenzando Que además es un tío Que ni se corta y tal Pues no les interesa Que yo hable cosas Que no les guste Aunque también digo cosas muy buenas ¿Sabes? Pero como te digo Pues al final les interesa A la gente que está allá arriba Y que tiene números Yo no soy casi nadie A día de hoy ¿Sabes? Entonces por eso te tienen respeto Pero a chales como nosotros ¿Qué? Se ríen de nosotros ¿Sabes? Después de los strikes ¿Ha habido algún tipo de Bueno claro Si te tienen bloqueado Por correos electrónicos ¿Habéis contactado de alguna manera? Por tantas personas Yo ni lo intenté Porque ¿Para qué? ¿Sabes? Pero sí que Hulk Soy consciente De que habló con uno de ellos Y Anthony no le contestó ¿Sabes? Creo que la movida fue Que Anthony le puso un strike Un día de después De que me lo pusiera a mí Y Hulk se enteró Y abrió directo conmigo Entonces empezó a hablar De que Anthony había puesto un strike Tal Anthony se metió a nuestro directo A ver Que estaba comentando El tema de que Anthony había puesto un strike Y Anthony se cabreó con él Y le dijo Mira ya no quiero hablar nada contigo Porque le has hablado ya Consigla en directo No tengo nada más claro contigo Y le dejó en el leído A Hulk Hostia puta ¿Sabes? Entonces por eso Es que no Nosotros tratamos de hacer las cosas Pero no se nos dan ni la oportunidad Entonces ¿Para qué? ¿Para qué voy a perder yo el tiempo Con un chaval que Que es que no Que yo lo siento Por ser tan frío Pero esta gente No es nadie Tío Que sí que lo harán bien Tendrán un físico Pero tío Pero tío Que sois personas de carne y hueso Que tenemos todos los mismos problemas Lo único que te diferencia Es que tengas millones de seguidores Y ya está Pero te encuentro por la calle Y somos iguales Tío ¿Sabes? ¿Tú crees que están endiosados? Están muy endiosados Muy endiosados Cometen mil y un fallos Y no son capaces de reconocer eso Y eso es lo que hacen las personas Y además Yo soy muy valedor De que primero Está la persona Y luego el profesional ¿Sabes? Y si no está la persona De nada me sirve Que seas el mejor culturista O el mejor chef En lo que sea ¿Sabes? Además Es muy peligroso Tío El vincular tanto O Sí Tu autoestima Relacionarlo tanto Con tu éxito En redes Porque al final Esto es efímero Muy efímero Y mucha gente Se va a sentir como juguetes rotos Cuando les caiga la repercusión Que no tengas aprobación social Exacto Entonces no hay que olvidarse nunca Tío De la persona Sí 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 Y a mí por ejemplo No sé si tú viste un vídeo Que subió Andoni En el que estaba pidiendo A la gente que no hablase De su naturalidad Que se puso casi a llorar Y tal Sí Me suena Pues ese vídeo Hostia Es como Estás dispuesto a aceptar Todo lo que conlleva el fitness O sea En el lado bueno Que es El dinero La fama Éxito Marcas y tal Eso sí que lo soportas Pero el lado malo Que son las críticas Que luego suponen Un 5 Un 10% Respecto a lo otro Te vienes abajo Pues hay una clara Falta de gestión emocional Sabes De saber poner las cosas En la balanza Y saber que es lo que importa De verdad Sabes Y es lo que opino De esta gente Que están a veces Un poco fuera De lo que es la realidad Tíos Hombre también Aquí para ser un poco De abogado del diablo Hay que estar también A veces en la piel De cada uno Porque quiero decir También es cierto Que la cantidad de input Que tienen ellos Pero Al final Hostia También es complicado Es complicado Yo he sido partícipe Que no es una hipocresía Yo he sido partícipe De hacer muchos vídeos Por ejemplo De Pradel Yo le he hecho muchísimos vídeos Pero eso no quita Que yo me pongo a pensar en frío Y digo Hostia Es que cuando Por ejemplo Pradel Estuvo en una época Que todo el mundo Hablaba de él Ya Claro Si te pones en la piel De esa persona Si somos 5 o 6 Que hacemos varios vídeos A semana sobre él Hostia Imagínate Intentando meterse a YouTube Intentar disfrutar de YouTube Viendo todo el rato Vídeos sobre tu persona Intentando tener salud mental Cuando ves Todas las miniaturas Todos los títulos Son cosas Que a veces No nos paramos a pensar Y yo es algo Que estoy trabajando Es decir Poner un poco a veces En la piel de la otra persona Porque a mí me ha pasado De que hasta que no me ha pasado a mí No me he dado cuenta No me he dado cuenta De decir Hostia Como se tuvo que sentir esta persona ¿Sabes? Hasta que no he empezado yo A recibir vídeos duros Cuando me he dado cuenta Pues yo fui duro también Pues a lo mejor Les hice sentir también Como me estoy sintiendo yo ahora A veces nos pasa un poquito eso Que nos tiene que pasar a nosotros Para ponernos en la piel De la otra persona Para que te cuente Exacto Puede ser Puede ser que haya que tener Un poquito más de empatía Pero es que también Son súper estrellas O sea No quiero equiparar Obviamente A Cristiano Ronaldo Con esta gente Pero en su sector Y sobre todo en el país Que estamos Es gente muy parecida A lo que es un CR7 En el culturismo español ¿Sabes? Cristiano está atento De las opiniones Que tiene fuera A lo mejor sí Pero ya estando En el nivel que está Asume que Conlleva eso ¿No? La fama Tiene esas cosas Entonces Si quieres fama Tienes que tragar con todo Y saber gestionarla Y sobre todo Hacer un trabajo Muy importante Desde el principio ¿Sabes? Porque lo que tú dices De la salud mental Es una cosa Que no se trabaja Hasta que revientas Y hay que trabajarlo Yo por suerte Tras esta experiencia Que te comenté En los años anteriores Estás curando el espanto ya Claro O sea Es mucha meditación Tío Mucha meditación Mucha pausa Y saber parar De vez en cuando Sí Y desconectar también Eso es Aparte de tus espacios De desconexión Vamos a hablar un poquito De algún bloque más personal Sobre tu persona Nunca mejor dicho ¿A qué te dedicas? Porque tú de las redes No vives 100% No, no vivo al 100% ¿Te gustaría vivir de las redes? Sí, por supuesto Es a lo que aspiras Sí Voy con todo Lo tengo clarísimo Y ojalá lo consiga Vas en el buen camino Porque tienes patrocinador ¿No? ¿Estás con Procis? Sí, estoy con Procis ¿Haces asesoramiento? No, de momento no De momento no Pero me gustaría Lo único que me tengo que formar Obviamente Tengo la suerte De que mi pareja Sí que es licenciada En asesoramiento personal y tal En cuanto a entrenamiento Podéis hacer un tándem ahí Claro Ella pues sí que me enseña Me ayuda Pero también me gustaría Tener algo oficial Para que la gente vea Que no soy un intruso ¿Sabes? Claro Y fuera de eso Pues me dedico a trabajar En marketing En Google Ajá Ahí estoy Pues asesorando empresas Tipo Cupra Pues hacer publicidad online Y tal Y a escalarlas O sea Tú eres el encargado De contactar a una empresa Vuestros servicios Y tú le haces la estrategia Sí De publicidad Eso es Google nos pone en contacto Yo soy lo que es el asesor Entre medias Y me encargo pues de hacer la estrategia A tres, seis meses vista Para que vayan facturando Pues típico Life Friday Yo que sé El día del padre y tal Sacar ofertas así Y tratar de que facturen más Claro Pero estas empresas Normalmente No sé si se puede saber esto Tú si lo que no se puede saber No me lo digas Pero estas empresas Trabajan por ejemplo Facebook Instagram En YouTube Sí, sí, sí O sea tú abarcas todas Esas redes sociales Sí, sí, sí Bueno Sobre todo las que son de Google Que son YouTube Google Maps El buscador propio de Google Lo que es Instagram y tal El SEO del buscador Claro, el SEO del buscador Claro, eso es muy importante Sí, sí Es claro Lo de posicionar en las páginas ¿No? Eso es Claro, hay muchas empresas luchando entre sí ¿No? Por esa primera posición Tú conocerás a Romualfons Sí, sí, sí Por supuesto Te he aprendido mucho de él Ya ves Claro Y todos esos conocimientos que tú tienes Supongo que los aplicarás en tu canal Sí, claro Ah, pues te voy a hipiar A ver qué haces Claro, tío Te voy a hipiar Lo que necesites, ya sabes Claro, hostia Es cierto en SEO, eh Ya ves Y lo has notado Sí, muchísimo O sea, no sé si tú manejas el tema del CTR En plan, el click que tienes Pues yo, de general, tengo entre un 15 y un 20% de CTR, ¿sabes? Tío, es muy alto, eh Muy alto Muy alto Aunque Ahora es cuando te doy la mala noticia Eso suele ser más alto a menos cantidad de seguidores tienes Claro, también, eso es verdad Como los ratios visitas seguidores Es más fácil tener lo bueno Esto es como la fuerza relativa Ya Es más fácil tener buena fuerza relativa si pesas 60 kilos que si pesas 200 Claro Pues esto es lo mismo No, seguramente que cuando más suba Sí Seguramente baja El CTR baja y el ratio de visitas suscriptores baja Lo digo No es por echar tu sarro de la magia No, no, sí, es verdad O sea, está muy bien de 15 a 20 Pero eso tenlo presente Sí Por si no lo tengas presente Claro Entonces el SEO sí que me ayuda O sea, hago bastante investigación Tengo ciertas herramientas y tal Para tratar de posicionar bien Hostia, de esto podríamos hablar tú y yo Es que yo también me gusta mucho también esto Sí Posidio Yo le di caña a subir el CPM de YouTube Ya ves A cobrar más por las mismas visitas Y luego también se ha escuchado mucho de que la descripción es muy importante ahora Sí Más que las etiquetas Ya ves Poner palabras clave en las descripciones de los vídeos Sí, literal, literal, está bien Y comentarios fijados y esas cositas también O sea que Claro, no, pero hay la gente No sé si Yo creo que no es consciente del todo Yo no es porque igual tú te dedicas a ello Yo porque soy un friki Pero claro, la gente que a lo mejor consume YouTube Que le suda la polla a estos temas Quizás no es consciente de la complejidad que hay en el aspecto de que Se estudia hasta cuántos elementos tiene que tener una miniatura Sí Yo he escuchado que tres elementos es ya como Es suficiente Tú por ejemplo las miniaturas que tienes últimamente De diez, tío Te gustan Son muy concisas, van al grano Sí Y sabes de lo que va Sí ¿Sabes? Entonces me ha gustado mucho sobre todo ver la evolución que has tenido en estos últimos años Sí Y cómo lo estás puliendo y se ven los resultados, tío Sí, sí, sí He ido también cambiando en minatureros Ya ves Aunque bien con todos, eh Bien con todos Muy bien Porque al final el minaturero Yo soy el que le dice cómo hace la minatura Claro Que al final él lo hace O sea que tiene la magia Pero yo la idea original siempre es mía Rara vez le digo Hazme una minatura sobre este tema Ya ves Normalmente le digo Me colocas esto aquí, esto aquí, esto aquí Y quiero dar esta No, y se nota en tu manca personal Porque yo cuando veo tu minatura Independientemente de que no esté tu cara Ya sé que es de pico Y luego veo abajo y efectivamente es Claro Y has hecho un trabajo muy bueno en ese sentido Es que eso es importante Sí, sí, sí Que te vinculen Las tías también, eh Se diferencia a mí Ya ves Aquí una chupidita Una chupadita mutua, eh Primero tú, luego yo Aquí por turnos ¿Te animas a decir cuánto facturas? Pues... ¿Con YouTube y tal? Un poquito con todo Sí, te animas, eh Que me encanta preguntar esta pregunta tan... Pues a ver... No sé... Cerca... De 3K ¿Cómo? Sí, entre todo Entre mi trabajo, YouTube y tal Ah, hostia ¿Sabes? Hostia, hostia Ahora está empezando a ir bien Pero admitiendo tu trabajo Mi trabajo Para poder dilucidar Pues a ver, el mes más bueno Fueron... No sé si 1400 pavos ¿En YouTube? Sí ¿Solo YouTube? YouTube Hostia, está bien, eh ¿Cuántas visitas? Eso les tiene al mes A ver... Es que depende Porque los Shorts me dan mucho tráfico Que los Shorts... Ten cuidado, eh Claro Ten cuidado con los Shorts, eh Es una navaja de doble filo Ten cuidado con los Shorts Yo no soy muy partidario de los Shorts Claro, te trae mucha mierda Con perdón Pero trae mucha... Pero te infla mucho el canal de seguidores Que luego no van a ver los vídeos Luego no... Exacto Entonces, yo lo que estoy haciendo Que me está viniendo muy bien Es en los Shorts Tienen una opción Que puedes poner que vayan a ver el vídeo exacto Entonces, eso también A pesar de que no vaya al 100% Va bastante público para verse el vídeo Y al final dicen Hostia, muchos de hecho me dicen Joder Pues me ha cambiado la percepción que tenía de ti Porque en el Shorts de 30 segundos Me pensaba que eras una cosa Me acabo de ver el vídeo Y tío, eres una persona de 10 ¿Sabes? Entonces, con cuidado los Shorts Yo los utilizo de forma estratégica Sobre todo No subo diariamente Pero sí que cuando veo que hay una cosa Que me interesa Y que puede tener mucha exposición Subo un Shorts y despega Yo tengo una media por Shorts De 200.000 repros ¿Sabes? Fua Una pasada O sea, no bajo De las 100.000 reproducciones por Shorts Hostia puta Y algunos con millones Entonces me han servido mucho para crecer Y luego eso se ha traducido también en ingresos De hecho los Shorts me dan pasta La gente los inflamadora Pero dan mucho dinero, tío Sí, pero tienes que tener una cantidad abusiva Eso es De visitas Que por suerte las tengo de momento Claro O sea, soy capaz de hacer un contenido Que viralice y me dé pasta El RPM suele ser bajo Y al ser vídeos tan cortos Claro Eso es Mucho menos que un vídeo Pero claro, tienes millones de visitas Pero me centro más en lo que es el contenido largo Que es donde los suscriptores son más fieles Y donde terminas de crear comunidad Eso es Que es la clave Es que la clave es la comunidad Porque mucha gente No sabe diferenciar bien entre visibilidad e influencia Y hay mucha gente que tiene mucha visibilidad Pero como no tiene influencia Cuando luego va con un patrocinador No vende Claro Y le frustra No vendo, tengo mucha visibilidad Pero no vendo ¿Por qué? No tienes influencia, tío No tienes confianza Exacto No tienes ese vínculo con tu comunidad Es muy importante Es muy importante Esa es la clave De hecho, si tú incluso Yo te diría que con una comunidad Ciel de 10.000, 20.000 visitas Es más que suficiente Con un vínculo fuerte Puedes vivir de eso, ¿eh? Sí, sí, sí Tú, por ejemplo Eres una persona que tiene muy buenas cifras Pero está claro que hay otra gente Que tiene mucho más que tú Pero esa comunidad que tienes tú Muy poca gente la tiene en España Sí, sí, sí Zorretes Gracias, zorretes Es que es verdad El ejército zorril Literal Sí, sí, sí Eso es cierto Se nota mucho cuando subes vídeo Toda la gente te repostea en Instagram En los comentarios hay mucha interacción Sí ¿Sabes? Sí, sí Y luego también con la marca se traduce Y con Proe lo notarás, ¿no? En mentas, claro ¿Esta sigue es con Proe? Sí, sí, sí Ya ves, qué bueno, tío Sí, sí, sí Y muy contento, además Ya ves Sí, sí, sí Entonces, ¿y con Procis qué tal te va? Bien Muy majos Procis hay mucha competencia, ¿no? Mucho Sois como muchos influencers con código De todo tipo De todo tipo Hay streamers No sé Claro, abierto un poco ¿Sabes? Claro Entonces, bueno Hay bastante competencia Pero de momento Bastante buena respuesta, ¿eh? De hecho, me están tratando muy bien Me proponen cosas De hecho, el otro día me propusieron un proyecto Que ya comentaré y tal Y muy majos Y me tienen bastante en cuenta Y es como que No solamente vende Sino que hay un apoyo detrás Te dan ideas Hay una persona que está en contacto conmigo Casi todos los días Entonces, me siento bastante bien En ese sentido ¿Y tú yo que llevas poco? Sí, llevo Dos meses y medio Hostia ¿Y es tu primer patrocinio? Sí Me habían venido otras Pero, no sé No me convencía del todo ¿Sabes? Y también había probado productos Y claro Si yo pruebo una cosa Y no me mola Pues tampoco quiero ser un falso Y decirte Compra esto, ¿sabes? No, no me mola eso Hay que reconocer Que el proceso ha mejorado, ¿eh? Sí Eso me han dicho Hay que mejorar Históricamente siempre ha tenido Muy mala fama Muy mala imagen En torno a la calidad De los productos Pero ha mejorado, ¿eh? Sí, han pegado O por lo menos la sensación Que das de fuera Sí Yo, por ejemplo El tema suplementación y tal La pruebo Y me mola mucho Ha cambiado bastante O sea, que está bastante bien Consumes todo lo que Sí Lo que patrocinas, ¿no? Sí Yo, de hecho Hay vídeos en los que digo Mira, esto que he comprado No me mola Si queréis comprarlo vosotros Bien, pero a mí no me ha molado Y no pasa nada Tú, por ejemplo ¿Qué usas de suplementación a diario? Proteína ¿Qué más? ¿Creatina? Creatina, ¿no? ¿No usas creatina? No Hostia puta Tampoco me lo planteo Joder, lo dices como si fuera Tomborona, cabrón No sé si dar el paso Tengo 25 años No sé No me lo he planteado Sí que tengo ahí en casa Ahora que lo pienso Pero no ¿Pero la has tomado alguna vez? Hace mucho ya No sé A lo mejor 6 años o así Cuando estaba comenzando Pues sí, creatina Mira, creatina es un suplemento Que habría que tomarlo Aunque no entrenes Ya Te digo en serio Tiene hasta beneficios Me la recomiendas entonces 100% tío Creatina, sé yo que la apure Ya ves 100% tío Sí, sí Pero entreno, sí, la verdad Últimamente le estoy metiendo bastante caña Y lo noto ¿Le das caña a todos los estimulantes? No mucho O sea, de forma estratégica también Los días que estoy muy reventado, sí Pero por lo general Agua y ya está O sea, yo soy de ir al gym con poco Pero si me puedo dejar el móvil en casa Lo dejo, eh Pero por ejemplo De cafeína al día ¿Cómo lo llevas? ¿Tomas tu monster? Nada, cero ¿Para los directos? ¿Para tener energía? Tampoco, tío ¿Tus cafés? Odio el café ¿No has entrado en ese círculo vicioso? No, no, no Es que es peligroso, eh Sí, sí, sí Yo tuve en la época, tío De prime ¿Vale? Cuando estaba en mi prime Sí Máximo Ya ves Pero al menos no me encuentro Tenía que grabar una misa Y ya como que tenía esa autoexigencia Esa presión No me encuentro con Tomar más cafeína Que no me encuentro Más cafeína Si es que puedes entrar en un círculo Luego dormía mal Luego tal Unas ojeras Fatales Es que a mí no me sienta bien la cafeína O sea, cuando Alguna vez la he tomado Está toda la noche Sin poder dormir Con pesadillas Y no me renta Claro, el círculo vicioso Es chunguísimo, tío O sea, creo que El último monster fue hace No, el repul que me tomé Fue hace una semana Y antes de eso El último me lo tomé En 2018 Fíjate Sí, sí, sí Fue en un festival En Medusa No sé si te suena Sí, mítico El último Hostia No me gusta, tío O sea, es que me pone muy nervioso Y soy de tomar agua Y ya está Haces bien Aparte de lo que has señalado Descansas mal Luego, como has descansado mal Al día siguiente tienes que tomar Eso es Y vuelves a descansar mal Y hasta que no llega un día En el que dices No tomo nada y duermo bien Pero ese día te encuentras hecho una mierda Claro Tienes como la resaca Sí, sí, sí Y para los días, por ejemplo Como has comentado, ¿no? De que estás un poco perezoso para grabar Lo que hago es, yo qué sé Ponerme música Empezar a alegrarme un poco Lo mismo salir a la terraza Que me dé el aire fresco Y entrar Hacer cosas, tío Eso es Como limpiar la casa Eso es Tengo que grabar un vídeo Qué pereza Limpio la casa Sí, también Después de limpiar la casa Y te dicen Me apetece grabar un vídeo Porque limpiar la casa es peor Te lo juro Yo también hasta me he dado duchas frías Pero no por esto de Sí, la típica Ahora que se ha puesto de moda Qué pesados, tío Qué cuñados, tío Son muy pesados, tío Es que cuando la gente le da con las modas Sí, eh Es que la acabas cogiendo en quina las cosas Por la pesadilla de la gente No, pero una ducha de agua fría Te espabila de cojones, eh Sí, sí, sí Limpias la casa Ducha de agua fría Y te digo yo que grabas feliz Es que no es fácil, eh O sea, tú lo sabes Que esto de grabar Sí que Que sí Que no es lo mismo que picar En la mina Pero a nivel mental Pero es que Es una locura, eh Claro, y cuando tú tienes que La presión de tener que entretener a la gente Y a lo mejor tú estás triste Es que eso es complicado, tío Porque es jugar a ser un actor Y que disfrute la gente Cuando tú realmente No te apetece grabar Y estás triste Estás jodido No tienes ganas O un tema no te motiva mucho Y aún así ponerle ganas Es que eso la gente Eso la gente no lo ve Porque la gente se piensa Que todo es como súper genuino No, tío Hay veces que no apetece grabar No Hay días que sí Hay días que Que sí que apetece Sí, sí, sí Y hacer cinco o seis Claro Pero hay otros días que no Y tiras de disciplina Y el día que no Pues es como poner buena cara De cara en un trabajo De cara al público Cuando tienes un mal día Tampoco tiene que ser fácil Nada, nada Pues la gente entiende eso En un trabajo físico De cara al público Pues es muy parecido Sí Ponerte en un directo Cuando estás jodido Por disciplina Es complicado Es complicado, tío Es complicado Porque encima Tienes que ponerle ganas Y quizás en ese mismo directo Viene gente a tocarte los huevos Claro ¿Sabes? Que eso no te pasaría Bueno, no sé Igual sí te pasa La gente cuando En los comercios Es muy mal educada Sí, sí, sí Cuando paga Con los camareros y demás Sí, sí, sí Sí, sí Te puede pasar Y es complicado, tío Al igual que es complicado El camarero que tiene que aguantar A alguien que es borde Porque es un cliente Literal Es que es jodido No es nada fácil, la verdad No es nada fácil Antes has señalado Que vas a competir Sí ¿Qué potencial te ves Como competidor? Hazte un poco de introspección Señala cosas buenas Cosas malas ¿En qué crees que puedes destacar? ¿En qué crees que a lo mejor Tienes un hándicap? Pues... A ver No lo sé Sinceramente Creo que puedo hacer las cosas bien El tema profesional Es una cosa que creo que queda lejos Eso se tiene que ver A lo largo del camino Y lo importante es competir Competir Y ir saliendo año a año Y que el cuerpo se vaya esculpiendo Eso sí que es la consecuencia De que te hagas profesional Pero tú no puedes visualizar Eso si ni siquiera has subido a tarima ¿Sabes? Entonces... Bueno De momento competir Medirme con la gente y tal Y creo que puedo hacerlo bien ¿Sabes? Soy una persona que a la mínima Que empieza a entrenar Responde bien De hecho pues Soy bastante ancho de clavículas Me suelen decir Tengo un mudo pectoral Luego pues cintura Pues también bastante estrecha En ese sentido Aunque ahora pues bueno Es aquí un poco grande Porque está en volumen y tal Y... Claro pero has estado bastante tiempo En volumen ¿No? Sí, bastante Sí De hecho ya hubo un momento En el que Entre a nivel personal y tal Pues dejé bastante el gym de lado Y me dejé un poco ¿Sabes? Entonces bueno Ahora sí que estoy volviendo Me encuentro bastante bien Muy contento Y creo que puedo hacer algo de daño Sinceramente O sea La genética acompaña En ese sentido Mis padres me han Me han ativado bien Y creo que sí Que se pueden hacer cosas interesantes Pero tema profesional Fíjate Has señalado Que no hay que Tener ciertas expectativas Hasta que no te subas a la tarifa Eso es Entonces el caso de Roca Supongo que te chirría un poco ¿No? Porque es que la ha hecho O sea Es la antítesis De lo que acabas de señalar Tú has sido como máxima prudencia Y él era como Voy a ser pro En un año O en dos Y todavía ni siquiera había comprobado Si le gustaba La tarifa Y ni siquiera lo has hecho De forma natural ¿Sabes? Claro Entonces yo En ese sentido ¿Qué opinas? Te iba a preguntar lo mismo Sobre Roca Sí Era la pregunta Pues a ver ¿Qué opino? Me gusta su mentalidad En el sentido de que Es un tío muy echado para adelante ¿Sabes? Aunque a veces también Eso te juega muchas pasadas Sí Pero Creo que debería haber sido más prudente Se ha marcado un Ilia Topuria Sí Pero sin ser Ilia Topuria Claro Exacto Tío O sea creo que puede ser un poco más prudente Porque además se ha metido En un mundo muy complejo Que es el tema de la química Tan asopetón ¿Sabes? Y queriendo Ir a lo grande Cuando él Como natural Era un fisicazo Entre miles Y era como no natural Es otro más Con todo el perdón ¿Sabes? También es cierto que lleva poco Lleva poco Lleva poco La gente es un poco Es un poco impaciente también Claro Pero es otro más al final A día de hoy sí A día de hoy sí Es otro más Y tiene que ser consciente de ello Entonces Que se dé tiempo Yo no creo que Roca De aquí a un año Sea la hostia Que ojalá lo sea Pero le va a llevar tiempo Y eso a nivel mental Le va a curar mucho en salud Porque si te pones Esa presión tan alta Tío Yo creo que hizo La regla de tres Que no hay que hacer La de Si al natural destaco Y tengo este nivel Porque de verdad Es que al natural Sí tenía un buen nivel Yo creo que pensó Que era meter la química Y ahí va a ser eso Yo creo que tenía Unas expectativas aún mayor Es que se ha Vamos Desgiversado el concepto De la química La gente se piensa Que es meterse la jeringa Y empezar a crecer Tío Que lo que más importa Del culturismo Es el entreno Esa es la base No te va a hacer Mutar de la noche a la mañana Y a Roca Para que tenga ese nivel Seguramente Vayan a pasar Varios años Tío Sí La química es un multiplicador Es un multiplicador De la base que tú le des Te va a multiplicar Claro De lo que tú le des ¿Sabes? Entonces de Roca opino Que tiene un fisicazo Creo que le puede hacer muy bien Porque tiene una línea Muy bonita Pero se tiene que dar tiempo Totalmente Él no sabe Cómo va a responder Su mente Sobre todo En esas etapas De definición del tema A mí es que el caso de Roca Es que yo a día de hoy Me vivo muy bien con él O sea Nuestra historia ha cambiado Drásticamente Y a día de hoy De verdad que Le tengo hasta cierto cariño Pero sí que es verdad Que su historia Está siendo Da juego Porque luego también Él no se baja del burro Del pan con molde Y claro La gente le bombardea Luego también La bombardea Con que no se le notaba La química Y yo llegué a decirle Tío Que a la gente Sea cierto o no Lo hace por picar Y otro vídeo De desahogo Blanco y negro Vídeo de desahogo Y otra vez A mí me viene mazo Con la del pan de molde Joder Es que Les da juego Es que se lo pone fácil Y encima la gente Que le gusta ver el mundo A la red Es súper Y es que La gente es muy troll En internet Y además Yo me he dado cuenta Que si ven que algo Te molesta Van a por Todo el rato Y yo ya es que Ya me volví a estar parando Yo digo Yo creo que hasta Hacen multicuentas Para ir todo Con las multicuentas A eso Digo No puede ser tanta Digo No puede ser tanta gente Tan cabrona Tiene que ser Unos pocos Con multicuentas Es que no me lo creo Parece que están organizados Porque dicen lo mismo Los cabrones Y le están picoteando Con eso Si que es cierto Que ahora está limpiando Un poco Y están apareciendo Las formas Y ya se está Como Está viendo un poco De giro argumental Y ya la gente Está con un discurso Contrario De decir No decían que No se nota la química Toma No si lo va a hacer bien Si el tío Si es paciente Como tiene que ser Lo va a hacer Joder Fíjate En yo que sé En Ángel Calderón José María O sea Madelman Es gente que lleva Muchos años entrenando No ha alcanzado ese éxito De la noche a la mañana Hoy en Marroca Le toca lo mismo ¿Sabes? Bueno Has puesto dos ejemplos buenos También es que son los mejores Hostia Pero bueno Han pasado todos Por el mismo proceso Están bendecidos Por la polla De su padre Sin desmeditar A su madre también Por la polla Y por el chocho De la madre Literal Pero bueno Que el trabajo es el mismo El proceso De entrenar Y tal Luego la genética Es otra cosa Que escapa de todo el mundo Pero bueno Que tenga paciencia Tío En Roca Es otro que habla demasiado Creo Habla mucho Como tiene mucha confianza En sí mismo Que está bien Pero es un arma de doble cero Sobre todo internet Que genera hemeroteca Y la gente te lo va a recordar Sí De todas formas Yo creo que ha aprendido un poco Y ha rebajado un poco Las expectativas Y con el tema de la química ¿Tú qué opinas? Respecto a que haya hecho Mucho contenido Sobre química ¿Te parece que sea Extralimitado? A ver Es que el tema de la química Yo tengo un discurso Ya prefijado Que ya me lo han preguntado Varias veces Y es que claro En un mundo ideal La información siempre es buena En un mundo ideal Lo que pasa es que Cuando tú Das demasiada información Genera una sensación De ¿Cómo decirlo? De falsa seguridad ¿Sabes? Claro Y claro Si tú me dijeras Mira Esta persona Iba a hacer uso de química Sí o sí Entonces sí que me parece bien Que haya información Para que lo haga De la forma más Responsable Dentro del riesgo Que conlleva Pero es que el problema Es que a lo mejor No solo esa persona Que ya iba a dar el paso Si no hay gente Que quizás estaba dudando Y con tanta información Se anima a dar el paso Entonces a mí me parece mal Ya Porque para mí La gente no debería O sea para mí Quiero decir La gente haga lo que quiera No soy un dictador Pero para mí obviamente Lo más recomendable Es que la gente Se cuide Claro sí Se cuide en ese sentido Ya ves Entonces por eso me parece complicado Sí es muy muy complejo Muy muy complejo Yo opino que Está bien que cree contenido Alrededor de eso Pero que no lo Que lo frivolice Que no lo frivolice O que no lo trate De forma tan subjetiva Porque sus experiencias No puede ser las de todo el mundo Ya ¿Sabes? No puedes utilizar Esa casualidad Y aplicársela a todo el mundo Ya Ya Si a ti te va bien Es posible que al otro Le vaya como el culo Entonces si hablas sobre química Trata de quitar tus experiencias personales Y habla más un poco de forma objetiva Sobre lo que conlleva y no lleva Si tú te sientes como un superhéroe ese día No lo digas tío Porque el otro chaval dice Pues yo también quiero Y se va a sentir como la mierda ¿Sabes? Es que no somos conscientes En nuestras palabras Tampoco creo que Haya que ir de paternalistas y tal Pero joder Claro yo creo que es un punto intermedio Porque tampoco A mí Soy sincero El discurso de Es que nadie piensa en los niños Eso también me toca un poco los huevos Eso es a mí también Porque claro Yo creo que también la gente tiene su derecho De decir Oye pues mira Esta es mi experiencia empírica Y ya ¿Sabes? Y la suelto O sea un poquito Es que es complicado Es un ritmo muy Es complicado Es complicado Que yo al tío lo respeto De hecho Alguna vez he hablado con él Por comentarios Y le he criticado Tanto para bien Como para mal Y no tengo ningún problema Pero sí que opino Que es un tema Tío Que no sabes ¿Sabes? No sabes si Complejo Porque luego también Son temas muy lucrativos Se hace negocio Conflicto de intereses Luego está la ambición La codicia Es un poquito complicado Me gustaría preguntarte A nivel físico De ti ¿Cuál es tu parte Más débil Y tu punto más fuerte? Los hombros Son la parte más débil ¿Sí? Sí Estoy trabajando bastante en ello Y poco a poco Elevaciones ahí A tope ¿no? Sí, sí, sí Qué ricas son Bastante Y Luego la espalda No sé Porque sí que la he mejorado mucho Ahora sí que estoy trabajando mejor Y la mejora ha sido brutal Entonces Es posible que no la haya entrenado Como debería ser Porque ahora entrenándola bien La veo muy bien ¿Trabajando mejor? ¿Te refieres a un trabajo más analítico? Con más Sí, más pausa Más conciencia del movimiento Más concentración ahora de entrenar Descansando mejor Comiendo bien Ajá Antes que el alma Es rollo burrico Sí, vas al gimnasio Porque te toca Muevo el hierro del punto al punto B Eso es No eres consciente del músculo Que estás trabajando Y eso ha cambiado Y mi cuerpo está mutando por semanas Y luego los brazos El bíceps Sí que también noto que Más o menos no me va tan bien Como otros músculos Las piernas me van de puta madre El pecho también La pectora la has dicho Quede bien ¿no? Pero el resto bien O sea, no sé De disciplina y todo Vas bien Disciplina Sí Claro que sí Ese momento de mierda Me hizo ser muy disciplinado Porque necesitaba mantener El foco Y Mantenerme concentrado Entonces Ahora mismo Joder Para tener las cifras Que tengo en YouTube Requiere de mucha disciplina Y de ser constante diariamente Ya ¿Sabes? Entonces esa disciplina También trato de aplicarla A otras partes de mi vida Claro, porque tú Como desglosas el trabajo Semanalmente De YouTube Y de Twitch ¿Te haces directo Todos los días? No Claro que no No me ¿Cómo lo desglosas? Por ejemplo Hago directo Dos Una vez O dos por semana ¿Solo? Sí No soy de estar Todos los días ahí Hostia Quiero estar con mi pareja Quiero entrenar Sacar tiempo para otras cosas Aparte también me gusta El vídeo Soy filmmaker ¿Sabes? Ajá Y quiero dedicar tiempo A otras cosas ¿Sabes? Entonces a lo mejor Dedico un directo semanal Saco de ese directo Pues tres vídeos Joder Y luego pues también En otro momento A lo mejor a los tres días Pues ya Prendo la cámara Y me pongo pues a hablar Sobre cualquier tema De culturismo ¿Sabes? O sea que no le dedico Muchas horas a la semana Porque a nivel mental Sé que no voy a aguantar Tengo que ser listo En ese sentido Pero a pesar de ello Tienes vídeo diario Sí Joder O sea aprovechas bien el tiempo Sí lo aprovecho bastante bien Tema farmacología ¿Has utilizado algo? No La verdad que no ¿Contemplas usar? En su momento sí Pero no Ya no Y sigo siendo muy joven Pero no Cuando ya te metes más En el mundo del culturismo Ver las consecuencias que tiene Los proyectos que tienes De vida personal a largo plazo No me compensa Quieres ser padre Exacto Y quiero vivir muchos años ¿Sabes? Y aparte creo que el culturismo Está hecha para gente pudiente O sea Tienes que tener mucha pasta La química No se paga sola Los Suplementos que utilizas O también la química Que utilizas para contrarrestar Los efectos secundarios También Que muchas veces A nivel psicológico Mira Incluso Duford lo dice Que está pasando por un momento Un poco jodido Que no se puede anivelar al espejo Yo si veo A gente De este calibre Gente que lleva Tanto tiempo en el mundillo Diciendo este tipo de cosas Te pone la piel Vamos De gallina Es que es complicado Es complicado Tío Que no está hecho para todo el mundo Y yo no estoy dispuesto A pasar por ese aro ¿Sabes? Mi salud está por encima de todo Y luego que el culturismo natural También la gente dice No, natural También es un sacrificio A nivel hormonal Te deja destrozado Incluso los riñones ¿Sabes? Entonces no No lo planteo Y buscando salud Es la moderación O sea Al final La competición Rara vez va de la mano De la salud Pero ya sea en el culturismo En cualquier deporte Dile a un tío Que hace maratones Que te convenza De que lo hace por salud A ver como te da las rodillas Al final son no sé Cuántos kilómetros Eso es De asfalto ¿Sabes? Cada deporte tiene lo suyo Claro ¿Hubo algún momento En el que si te planteas Es decir Voy a usar Hombre Pues Cuando llegue a mi límite natural Uso Sí Lo decía Cuando llegue tal Seguramente use Pero no me lo planteo O sea Creo que A día de hoy Si me pusiera a utilizar química Sé que crecería un montón O sea Ahora mismo Tú te metes a Instagram Y ves fisicazos por todos lados Y podía aprovechar esa baza Y decir Me hechuzo Cuatro o cinco meses Subo un par de fotos Digo que soy natural Y a vivir del mambo Pero no tío No me gusta Va a encontrar mis ideales Para empezar Y segundo Como saludo Lo veo rentable ¿Sabes? Así que cero Vamos a pasar tío Al último bloque Luego si queréis preguntarme algo Que parece que tienes ganas De preguntarme cosas Sí Bueno Sí Carajo Comunidad fitness actual ¿Cómo ves nuestra comunidad? ¿Crees que está? Yo no creo que esté en su mejor momento No Yo tampoco Si tuvieras que decirme Una etapa De nuestra comunidad fitness ¿Cuál fue la etapa Que más disfrutaste? El prime quizás De Tabet Pradels Ese trío Fue la hostia También con Juan Faro Por ahí No sé Esa época Hace relativamente poco Ya también Pero esa época Fue la hostia Me gustó muchísimo Cuando estaban todos A tope Claro porque tú conociste La primigenia La Power Explosive Tarraco Marquinos Sí Serías muy chavalillo Sí Era chaval Pero lo seguía Yo me veía todos los vídeos De Power Explosive Cuando iba al gimnasio Todos A Marquinos también Luego también con la polémica Que tuvo de no natural ¿Sabes? Que se dio que flipas ¿Lo viviste en presente? Sí Sí Todo Todo Hostia Entonces sí que llevas tiempo Claro Llevo mucho tiempo ¿Pero cuántos años tenías tú Por aquel entonces? 15 16 ¿Y entrenabas? Sí Hostia que cabrón Hacía mis dominadas Iba al gimnasio Solía correr bastante Porque jugaba al fútbol Entonces Sí, sí Hacía de todo Hostia puta Ya ves Entonces la época De Prades Prime Sí Bueno Prades Hablamos de Prades en pasado Prades sí Ahí al pie del cañón Sí, sí Sí que es verdad Que Tabet no Tabet sí que es verdad Que ha montado como empresas Ha transicionado un poco Al mundo empresarial Que para mí es un acierto Sí Es lo mejor que puedes hacer Porque lo más esclavo que hay Es vivir de tu relevancia Como puedes Pero sí también Lo mismo ha hecho Y fíjate cómo le va Es que no hay punto de comparación Sí, sí, sí Es lo mejor que puedes hacer Entonces sí Esa es la época Donde más disfrutaba Sobre todo por la cantidad De colaboraciones que había No había tanto sectarismo Siempre se juntaban Con tal de crear más Y unir comunidades Y ahora sí que noto Que no hay eso Ahora es como una lucha En carneta Sí Hay varios frentes Literal Si es que a mí Vamos cuando me abrió Joelus O Miguel Me decían Es que yo te he hablado Pero es que no sé Si vas a querer colaborar conmigo Porque tal Digo ¿Cómo no voy a querer colaborar? Si estamos en el mismo nicho A mí me da igual que tengas Mil o dos mil seguidores Si lo que haces Obviamente Lo haces con buena fe Y aportas valor a la comunidad Joder ¿Tú crees Claro, este comentario ¿Tú crees que hay mucho clasismo? Sí ¿Rollo Tengo estos seguidores? ¿Te miro por encima del hombro? Para empezar Si ya me bloqueas Si ni siquiera me quieres hablar Ya estás marcando Mira No mereces la pena ¿Sabes? Y se ve Se ve Es que no hay colaboraciones Y muchos intereses Y mucho falserío Mucho jiji jaja Bro Foto Y luego por las espaldas En los eventos Se ven cosas Sí Comentarios O sea que ahora mismo Estamos en una etapa Muy asquerosa Muy falsa Muy materialista Y muy superficial ¿Sabes? ¿Qué crees que le falta entonces Actualmente a la comunidad? Humildad Quizás más hermandad 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 y humildad Sobre todo Porque Es que no No somos nadie Es que es un mundo muy grande Tío Es un mundo muy grande No podemos tratar de Mirarnos todo el rato al ombligo Y pensar que somos el El culo del mundo Tío O sea que no Que es que hay muchísima más gente ¿Sabes? Luego es que le pasa eso Que salen de España Y No son nadie Tío Bueno Se ha ido a Latinoamérica Pero También es más fácil Porque Porque al final La lengua hace mucho ¿Sabes? Pero se va ahora mismo Andoni a Alemania Estados Unidos Y no le conoce ni Dios Si cambias Si cambias el idioma No te conoce ni Dios Nada ¿Sabes? Y suerte tenemos Que nuestro idioma Se habla en muchos países Eso es Eso es Que tenemos que todo Latinoamérica Es un montón de países Hostia Lo de Andoni Ha sido muy fuerte Sí Ha sido brutal Hostia puta Pero me flipa Que por ejemplo Esto no lo haya hecho En España Tío ¿Tú por qué quieres Que no lo haya hecho? Te hago la pregunta Es que estoy haciendo memoria ¿Nunca he hecho una quedada En España? ¿Así de grande? No me suena Quizás porque ya da por hecho No sé Igual es el aliciente De ir a un sitio También Sí Es decir En España Como te van viendo Con cuentagotas En el gimnasio Vas a entrar por la calle A lo mejor no le nace No lo sé No lo sé También te digo Yo creo que una quedada En España No tendría ese éxito Ni de coña Yo opino que también Iría gente Pero no tanto No con esa magnitud Ni con ese fervor Ni ese cariño Que le han mostrado Que ha sido increíble Parecía una estrella Ni los de fútbol Ni los de fútbol Están tan así Parecía una estrella De Hollywood Y tú por ejemplo ¿Alguna vez estás para pensar Nuestra comunidad De aquí a cinco años? ¿Cómo será? ¿Qué tipo de contenido Se llevará? Porque claro Últimamente Lo que está pasando También Con el tema De las reacciones Que me incluyo Que no es por Por separarlos Que yo A ver Lo que pasa es que yo Lo hago un poco diferente No es una reacción In situ Como tal Pantallita pequeña Sino que es un poco Hablo de las cosas que ocurren Pero como si fuera un monólogo Un poco Y luego voy metiendo los clips ¿No? Eso es Pero bueno Me incluyo Porque al final Es hablar de ciertos temas De actualidad y demás Claro Que ha llegado un punto En el que esto es cierto De que había como un 30% De creadores de contenido Sobre sus vidas Y un 70% de gente Ya Que claro Quizás Necesitamos un equilibrio En ese sentido Sí, sí, sí Obviamente Que haya mínimo Un 50-50 Claro 50 personas Para que sea más sano Y que sobre todo Podamos disfrutar Porque a mí también Yo por ejemplo Desde que estoy ahora mismo En este mundillo Yo no me veo ni una reacción Es que me cansa ya Yeah Prefiero verme un entrenamiento De yo que sé De Nick Walker O un entrenamiento De Jopis De cualquier culturista Antes que ver la reacción ¿Sabes? Entonces sí que Opino que Que estaría bien En ese sentido Que también Dísemos contenido original Que ya se está haciendo Jul Está haciendo podcast Entrenando Joel Luz también Yo también De hecho esta semana Subo mi primer vídeo Entonces sí que entiendo Que debería haber un poco De balance Para no caer en ese En esa monotonía Y Y aburrir a la gente ¿Sabes? Equilibrio Pero claro Para que eso también Sea posible Hay que Eliminar Eliminar esas barreras Que hay por parte De ciertas personas En el mundo del fitness ¿Sabes? Esos prejuicios Y ese clasismo Que noto que hay Si no se elimina eso Pues La dinámica será la misma ¿Sabes? Claro Quizás habría que dejar De ver a la gente Como competencia Eso es Si no con otros ojos ¿No? Y creo que eso Es un sentimiento general En España Tío No sé si tú lo habrás notado Pero como que Cada uno va A su bola Y en cuanto entra uno No le miro como Buah tío Voy a ver si podemos Hacer algo más Más grande De lo que tenemos Los dos No es como Buf Este cabrón Que viene aquí A ver si no me quita ¿Sabes? O si sube el vídeo A las nueve Yo subo a menos A menos cuarto Si sube dos vídeos Yo subo tres Ya A ver también Es cierto lo que dices Pero también es verdad Que hay gente interesada Quiero decir Es que hay un poco de todo Claro No hay que ser un gilipollas Claro Hay gente también Que mujeta Y se le ve a leguas Sí Se le ve a leguas Al final hay un poco de todo Pero sí Entiendo lo que dices Entonces Son muchas cosas Son muchas cosas Pero creo que Si se va Si se van pues eso Rebajando un poco La tensión y tal Con el paso del tiempo Las cosas mejorarán Y tengo ganas De que se vuelva A esa época Donde todo el mundo Hacía de todo ¿Sabes? Hay que preguntar algo A ver Tienes Siete minutos Pues muy corta La verdad A ver Quería Bueno son dos ¿Tú qué le dirías A la Sier De 20 años Si le vieras ahora mismo? Joder Que se pusiera las pilas Le daban un holgazán Hijo puta Hostia puta Estaba en el ejército Vivía con mis padres Por aquel entonces Trabajaba en Vitoria Que encima teníamos Un complemento De peligrosidad Por el País Vasco Por lo cual Colábamos relativamente bien Para ser un soldado Con pocos gastos Yo hasta tuneaba Mi coche Me puse unas llantas Que me dejé mil euros Me cago en la puta ¿En qué momento? La tontería que hice Tío Y yo me diría Que aproveche el tiempo Tío Es que yo me puse Con 30 años Con esto de Youtube Tío Con 30 Ya Fíjate que Youtube Suelen recomendar O sea Los canales que prosperan Suelen ser gente jovencita Pues yo empecé con 30 Tío Bueno pero joder Es un éxito lo que tienes ¿Sabes? Sí, sí, sí Pero por eso te digo Que para mí fue un hándicap Empezar con 30 Claro En cierto modo Si hubiese empezado antes Ya Mucho mejor Sí, obviamente Jo, pero son cosas Que no sabes tío En aquel entonces Pues mira Me apetecía estar con mis amigos Y me apetecía Trabajar un poquito Y tener la tarde libre Ya está Luego me picó la curiosidad Y necesitarme sentirme Más autorealizado Y buscar cositas Que me hiciesen sentir pleno Y esto al final Como tiene su lado creativo Luego tiene también El crecimiento Tiene muchas cosas Que enganchan Y me gustó mucho tío Ya ves Porque yo estuve mucho tiempo Creando vídeos Sin sacar nada de rédito Lo que te he dicho antes Un año para mil seguidores Es que tiene que ser duro Dos años para diez mil Es que era un crecimiento Muy lento Sí Pero aún así Es que me gustaba tío Me gustaba y seguía Ya ves No te voy a mentir Sí que sabía que eso Me iba a llevar a buen puerto Porque yo empecé tarde Pero cuando yo empecé Ya había gente Que ganaba dinero de ello Quiero decir No es la época Primigenia máxima Que había gente Que no sabía ni que se ganaba Dinero con YouTube Claro Ahora ya lo sabe todo el mundo En aquel entonces se sabía Pero yo no ganaba nada Y seguía tío Seguía ahí a piñón Ya ves Pues me diría eso tío Que aprovechas el tiempo Que el tiempo es bastante valioso Pero bueno Todo pasa por algo Sí sí Si no hubiese pasado por todo eso Lo mismo no estarías aquí ¿Sabes? Claro Sí sí O sea que al final Nuestras acciones Deciden nuestro futuro Totalmente Y nunca es tarde ¿no? Nunca Nunca tío Nunca es tarde tío Siempre que haya ilusión Y tengas ese fuego ardiente Ahí en tu interior ¿no? Ah y se te nota tío Sí Se te nota mucho Sí 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 Cuando algo te gusta Se nota tío Porque cuando no te gusta No eres tan constante Claro Es muy difícil ser constante En algo que no te gusta Ya Hostia Eso es jodido Se nota muchísimo Sí 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 Venga Pregúntame otra La otra Era sobre X-Rock Y la química No 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 Bueno ya me las contestaba antes Así que nada X-Rock te quiero eh O sea no te calles Es buen tío Sí Es buen tío Se le ve majo eh Yo es que le tengo cariño Últimamente le he cogido cariño Ya ves Pues la última es Para ti ¿Qué es la definición de éxito? Buena pregunta eh No has ido a lo básico tío Te lo agradezco eh Porque me suele pasar tío Que siempre me Buah Hay una pregunta Que siempre me la hacen En todas las entrevistas Es de De mi cambio De que antes era más Visceral Y ahora soy Mapacehue Y como tío Si no me han preguntado En 15 entrevistas Es como tío Os voy a hacer un copia pega ¿Sabes? Es como wey ya Joder Sí 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 Que es para mí el éxito tío Muchas veces he dicho Que para mí el éxito Está muy relacionado Con el sentirte autorealizado tío Creo que todos Tenemos talento En algo Hay gente que lo descubre Y gente que no Eso es una putada No descubrir tu talento Exacto También es una putada Tener talento En algo que no te gusta Ya Que eso le pasa A mucha gente Pero cuando Se alinea Y Tu talento Te gusta Y lo descubres Si lo explotas Creo tío Que eso es de las Sensaciones más satisfactorias Que puedas tener Ya omitiendo Porque mejor tu talento Es en algo Que no Que no ganas dinero Prácticamente ¿Sabes? Pero igualmente tío Si de verdad Haces tu pasión Y tienes talento Y lo explotas Aunque no ganes dinero Para mí eso sería Una persona exitosa Bueno Luego ya Si obviamente Tiene reconocimiento social Y reconocimiento monetario Pues ya es como Mucho mejor Sí, sí Pero para mí el éxito Yo nunca lo he asociado A Dinero Sí que es verdad Que el dinero tío Creo que está muy mal visto Injustamente En algunos casos Porque el dinero Siempre se le vincula A Materialismo Y el dinero El dinero también es tiempo Sí El dinero también es paz Tranquilidad Calidad de vida Comer mejor Literal Que la comida está muy cara Sí ¿Sabes? Y necesitamos comer Ya ves Entonces El dinero para mí Es una herramienta muy importante Porque te da tiempo Pero sí que es verdad Que no Nunca he sido de vincular El éxito Con una cantidad O con cierto materialismo Sino con sentirte Sentirte más autorealizado O menos Creo que es clave tío ¿Cómo lo ves? Pues opinión igual Aquello que te haga ser feliz Como tal Y pueda O que te permita Desarrollar tu persona En tu máximo esplendor Es lo que opino Como éxito Nada de dinero Ni materialismo Ni nada O sea Opino igual que tú Sentirse autorealizado Eso es Luego también Las relaciones tío Personales Son muy importantes Sentirte querido Es que yo creo que todos los humanos Tenemos unas necesidades Sí, claro Sentirte querido Sentirte valorado Está muy valorado Tener un círculo muy bueno Es la clave Es la clave Es un multiplicador Exacto Como la química Es un multiplicador Literal Tu mejor versión Va a ser siempre En un entorno En un círculo El adecuado Sí Porque estoy seguro De que a ti Tu entorno te habrá impulsado También Para estar donde estás Ahora mismo ¿Sabes? Sí, sí, sí He tenido muy rachas De ir muy solo Pero también Por decisión voluntaria Pero sí, sí, sí Tu mejor versión Siempre va a ser Cuando tú más feliz estés Y vas a estar más feliz Si estás bien acompañado Sentirte querido Sí, sí, sí Pues tío Nos despedimos Que se me corta aquí Muchísimas gracias por venir Ha terminado el vídeo Así modo muy Mindset Vamos a sacar Nuestro curso De desarrollo personal Aquí a los llavos business ¿Has estado cómodo? Muy cómodo ¿Repetiremos dentro De una temporada? Pues claro que sí ¿Vale? Claro que sí Chicos, os dejo sus redes sociales En la descripción Espero que os haya gustado muchísimo Y nos vemos En próximos vídeos Chao ¡Buah! Justo, ¿eh? 29.40 A ver Sí, ha grabado todo